En las últimas horas se conoció del fatídico hecho que dejó como saldo una mujer fallecida por atentado sicarial en el municipio de Puerto Gulche, Santander. Hay conmoción en los habitantes de esta municipalidad. Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves 27 de junio cuando sicarios llegaron hasta un local de costurería donde se encontraba la señora Yoli María Tolosa, reconocida modista de este sector y sin mediar palabras dispararon en contra de su integridad física en varias ocasiones. Vecinos que se percataron del hecho trasladaron de manera rápida a la mujer al hospital Edmundo Germán Arias de Puerto Gulches donde llegó sin signos vitales. En el municipio de Puerto Gulches, más exactamente en el barrio Torcoroma, se presenta un hecho de vida donde una mujer de 52 años se encontraba en compañía de un familiar frente a un establecimiento comercial. Es allí atacada con arma de fuego proponiendo unos disparos. Inmediatamente se presenta la lesión de esta persona, es trasladada al centro hospitalario. Desafortunadamente allí fallece. En el momento avanzamos en las diversas acciones de investigación apoyadas con unidades de policía judicial, Sijín y Fiscalía General de la Nación con el fin de dar captura a los responsables de este desafortunado hecho. En el momento en Puerto Gulches se avanzan en acciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, realizando planes disuasivos, preventivos y de control con el fin de mitigar estos hechos delincuenciales. Por el momento se desconocen las causas por las cuales Yoli María fue víctima de homicidio. Hasta el lugar llegaron las autoridades de policía para realizar las investigaciones correspondientes que permitan la captura de los responsables de este hecho que enluta a comunidad del vecino municipio de Puerto Gulches, Santander.